En el capítulo anterior salimos de Barbarco hacia el paraje Aguascalientes. Allí recorrimos y disfrutamos del lugar, pero luego la tormenta y la lluvia nos obligó a irnos antes de lo previsto. Vinimos con Emma, estamos con Vicky, ahora vamos a juntar las cosas y emprendemos el regreso a Barbarco cuando se largó a llorar. Salimos de Aguascalientes con la intención de regresar a Barbarco para evitar estos caminos tan embarrados. Pero al llegar al cajón de la Treuco aprovechamos que no llovía y bajamos del auto para contemplar el paisaje. Otra linda escapadita si andan por Barbarco por esta zona del norte neuquino es el cajón de la Treuco. Se pueden bajar, dejar el auto, hay un sector donde se puede estacionar y se pueden bajar aquí a la orilla de este arroyito que tenemos aquí. Se puede tomar mate, se puede venir en familia, así que no se lo pierdan. Atrás dejamos el cajón de la Treuco corridos nuevamente por la lluvia. Ya estábamos decididos a regresar hasta la hostería de Barbarco, pero luego de unos kilómetros nos encontramos con el desvío que lleva hasta los bolillos. Nos detuvimos y al mirar al cielo notamos que la tormenta tomaba otro rumbo. Fue así que decidimos desviarnos para ir a contemplar el atardecer a este maravilloso lugar que nos habían recomendado y mucho. Se andan por la zona de Barbarco del norte neuquino, a unos 15 kilómetros aproximadamente, camino a Aguas Calientes, van a encontrarse con la entrada a los bolillos. Un hermosísimo lugar lo que tenemos aquí detrás nosotros, un paisaje maravilloso. Pueden venirse en cualquier hora del día, se puede entrar al equipito de mate, se llega en vehículo tranquilamente, se deja el auto estacionado y luego se puede bajar y caminar un poquito y contemplar estas maravillosas formaciones rocosas que la verdad están buenísimas y son muy fotogénicas. Los bolillos son un conjunto de formaciones rocosas que impacta por la singularidad de sus formas erosionadas por la acción del viento. Allí se distinguen conos, domos y agujas de variados tonos que van del amarillo a los rojizos. Parecen gigantescos tótem naturales que llegan a medir algo más de 15 metros de altura. Si vienen con tiempo, podrán aprovechar para realizar un trekking por el lugar y disfrutar del valle del río Barbarco. Luego de caminar un rato y dejarnos sorprender por estas caprichosas formaciones, aprovechamos que Emma se durmió y nos sentamos a contemplar el colorido atardecer. El día comenzaba a llegar a su fin. La jornada fue larga y muy activa, por lo que regresamos a la hostería en Barbarco para descansar y comer algo rico. Nuestra habitación era una doble matrimonial preparada con una practicuna para Emma. En cuanto a los servicios, tiene TV con DirecTV, un amplio armario, caja fuerte y un baño completo. Ya estamos listos para ir a cenar. Vamos camino hacia el salón comedor. Aquí nos estaría Barbarco, donde estamos instalados. Vamos a probar alguna de las especialidades gastronómicas de este lugar. Así que, acompañennos. Terminó la hora de la cena. Ya estuvimos disfrutando de la gastronomía aquí en el restaurante de la hostería de Barbarco. Uno de los platos que pedimos fue trucha con una guarnición de papas fritas y el otro, un bife de chorizo con una guarnición de puré de papa. Así que, la verdad que estuvo riquísimo de postre. Unas ensaladitas de frutas muy, pero muy fresquitas. Y ahora, a descansar.